En presencia de autoridades militares, estatales, judiciales y municipales, se conmemoró frente al monumento del Parque Niños Héroes el 173 aniversario de la hazaña realizada por seis jóvenes durante la guerra contra Estados Unidos en 1847. Lo hemos recordado año con año desde hace 173 aniversarios y en este día queremos capitalizar ese sacrificio en un mensaje que brinde fuerza, coraje, voluntad y capacidad de sacrificio ante los momentos de adversidad. Durante su mensaje, el coronel de infantería, Lindbergh David Hernández Molina, exhortó a los jóvenes a tomar los valores de honor, amor a la patria y a ser buenos ciudadanos, siguiendo el ejemplo de los héroes patrios. Hernández Molina reiteró el compromiso de las Fuerzas Armadas para garantizar la tranquilidad de la ciudadanía en medio de la pandemia por coronavirus. Tenemos a este enemigo inesperado, silencioso y letal, que está acechando desde hace unos meses la salud, la vida, la economía, la educación y la forma cotidiana de vivir en el mundo, que es el COVID-19, en el cual todas y cada una de las instituciones del país tenemos comprometidos nuestros esfuerzos y seguiremos estando, ya que será un obstáculo más que vamos a superar. En honor al acto heroico de los seis jóvenes caídos, la mañana del domingo 13 de septiembre, se entregó una ofrenda floral seguido del encendido del pebetero. La ejecución de una salva de fusilería fue parte de la ceremonia. El evento oficial contó con la presencia del comandante de la Cuarta Región Militar, Carlos Arturo Pancardo Escudero, el comandante de la Séptima Zona Militar, Carlos César Gómez, el coordinador en Nuevo León de la Guardia Nacional, José Manuel Ramírez y en representación del Estado, el subsecretario de Gobernación, Gabriel de Champ Ruiz. Con imágenes de Alejandro Martínez, Carlos Mendoza y Alberto Hidrogo. Para Noticias 28, Fernanda López. ¡Gracias!